10 tips para abrir tu negocio. Estudia el mercado. Esto te permitirá tener un conocimiento real de lo que actualmente existe y de lo que se necesita en el mercado, y así poder atender sus necesidades. Comienza investigando las distintas necesidades que tiene la gente a tu alrededor. Toma en cuenta que mucha de estas no está completamente satisfecha y por lo tanto representan una oportunidad de negocio. Detecta las necesidades de tus clientes. Pregúntales, conócelos, averigua todo lo referente al negocio que tengas en mente. De esta manera, además de conocer la necesidad de tu posible clientela, también conocerás de primera mano los errores que no debes cometer por ninguna razón si quieres tener éxito. Ten todo por escrito. Las tendencias sociales, un análisis de las debilidades de tu competencia y otro llamado como observación de la ausencia. Escribe lo que buscas atender, cómo lo harás y todo lo que investigues es importante que lo tengas guardado. Transforma tu idea en un negocio. Evidentemente, una vez que tienes detectada la idea, conoces el mercado y las deficiencias de tu competencia, lo siguiente es armar un plan de negocios. Tómate un tiempo necesario para que expliques en un papel cómo funcionará tu empresa. Un plan de negocios será tu aliado en esta nueva misión. Aprovecha las oportunidades. Esto lo lograrás estudiando qué es tendencia y qué no, qué falta y qué podría ser innovador y útil. Adapta los nuevos productos a tu mercado. Si piensas en un cybercafé, posiblemente no encuentres ninguna innovación. Sin embargo, el famoso valor agregado hace la diferencia. Generalmente, un cybercafé existe en lugares donde la gente no tiene computadora en casa. Lanza nuevas propuestas para nuevos mercados. Siempre debes estar atento a las nuevas tendencias. No te encasilles en que tu negocio es así o debes continuar de una manera por siempre, sin importar que la gente cambie, porque lo único seguro que tendrás es tu fracaso. Acude a exposiciones. En una feria puedes encontrar a gente establecida con una cartera de clientes sólidos que bien puede convertirse en tu socio y ayudarte a abrir nuevas oportunidades de negocio. Capacítate. Un emprendedor siempre está en una constante formación por varias razones. Primero, porque debe aprender a aterrizar su idea a la realidad. Y segundo, porque al tener el negocio debes conocer técnicas para liderar equipos de alto desempeño, ganar clientes y vender más. Acércate a los expertos. Comparte tu proyecto con consejeros. Ellos te ayudarán a afinar todos los detalles. Y no solo eso, sino te darán asesoría especializada para ayudarte en cualquier etapa de tu empresa. Esperamos que estos consejos te funcionen y los apliques. Recuerda que si planificas y mantienes la operación de tu negocio bajo control, tendrás más oportunidades de tener una empresa próspera y profesional.